Ella, que veneno me ha dejado, que me tiene consumido, yo, 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 mojito. Mujito porque me ha dejado, yo, 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 yo. ¡Gracias! Porque ya no te aguanto más Tu costumbre y tu cabeza Porque ya no te aguanto más Vamos a llevarnos bien Que ahora no lo tiene en cuenta Oh, baby, no, baby, no, baby Y mientras Mi mamita de mi alma A mí me riva Y que yo en tu casita Siempre te incursivo Que mientras Que mi mamita de mi alma Ella a mí me riva Y el día que ella Se muera Que yo me beso Y en un nacido Y es porque yo ya no tengo Quiereme Que quiera a mi hijo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.